¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? Es innovador, es la primera vez que lo hacemos en la provincia de Teruel, que sirva para sacar conclusiones, para establecer lazos, para que se conozcan, para crecer en una palabra. Vamos a trabajar a partir de este año en un plan estratégico para la ciudad, donde queremos implicar a todos los empresarios para hacer varias cosas. La primera, a ver cómo les podemos ayudar para que crezcan, para que exporten, para que innoven, es decir, que aumenten el valor añadido de sus productos. Así que queremos primero, con las empresas locales, ayudarles a crecer. Y en segundo lugar, para que además seamos un lugar atractivo, para que luego vengan otras empresas. Algunas, obviamente, serán tractoras por su tamaño y generar empleo a estas pequeñas empresas que tenemos en la ciudad, o a las empresas más locales y otras también empresas locales que vendrán al calor de las nuestras. Así que me gustaría agradecer sobre todo a la Cámara de Comercio, al Grupo de la Comarca, a todos los responsables de organizar esto hoy, porque a nosotros le damos muchísima importancia.